La canción que me pides De puro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabá En esta noche de frío De puro cierzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabá Llegan hasta el cuarto mío Las quejas del arrabá Arráncame la vida Con el último beso Arráncala Arráncame la vida Con el último beso Arráncala Toma a mí Arráncame la vida Y si acaso te llenes Ha de ser de no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Arráncame la vida Con el último beso de amor Arráncala Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso te llenes el dolor Ha de ser de no verme Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Arráncala 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 Con el último beso Arráncame la vida Con el último beso Con el último beso de amor Arráncala Con el último beso de amor Arráncala Arráncala